finito por acá ya estamos ya estamos si sonido ok muchachos ya estamos no me escucho fíjense muchachos que tal que tal su topología ahora como va Ariel Reifus Nahuel que bueno que está Nahuel aquí porque la topología es un topología es un tema que es bastante bueno para la discusión tener la opinión de Nahuel pues es genial Oliver como va bueno muchachos fíjense ayer estábamos hablando estábamos hablando sobre topología y descubrimos que la topología más que ser una regla son recursos que utilizamos para facilitar la deformación el disco rígido voy a comenzar a trabajar qué problema con las computadoras a veces pienso que las computadoras son el diablo que es como una especie de micro ciudad donde vive Satanás sí porque realmente a mí me parece mágico como el funcionamiento de las computadoras ah ah bueno nosotros estábamos viendo que la topología es más un recurso que vamos a utilizar para facilitar las deformaciones que como vimos las deformaciones pues aunque nosotros lo llamamos deformaciones no hay nada que se pueda doblar o estirar en una malla sino que realmente lo que sucede son transformaciones un vértice o varios vértices con muchos vértices que se desplazan en el espacio trasero este entonces las deformaciones pues o sea es una cosa que realmente son transformaciones por otro lado también vimos que usábamos la topología o podíamos usar la topología para para que la malla obedeciera a ciertas necesidades si como por ejemplo el sombreado el v la deformación como tal y vimos los artefactos los los pequeñas pequeñas como le diríamos a esas confusiones que generan artefactos e como son los polos como son los triángulos cuando los triángulos realmente el artefacto que es producido por un polo o sea que es lo mismo es por un polo cuando se subdivide un triángulo e igualmente los los hengón los hengón y los triángulos en sí no son problemas pues entonces todos los videojuegos tendrían problemas el problema lo vemos al subdividir el hengón o el triángulo que se genera un polo ajá que estoy lento muchachos me desperté hace recién hace media hora entonces mi cerebro necesita como calentarse bueno para agarrar calentamiento entonces les voy a mostrar unos ejemplos de algunos trabajitos por allí y vamos a vamos a Juan como esta les muestro los ejemplitos para observarlas por aquí realmente esto es cosa de dos minutos antes de ponernos a trabajar ah bueno acá está Belich por cierto nosotros vamos a trabajar en box modeling hoy el otro día Belich estaba modelando un personaje anime que estaba iba a meter en no me acuerdo como se llama la página que donde se muestran los modelos 3D y recuerdo yo que que yo le estaba comentando a Belich que yo modelaba box modeling y Belich en esa oportunidad estaba modelando poli by poli eh bueno obviamente no había discusión de cuál era mejor pues eso depende más que todo desde el usuario sino las ventajas estamos hablando de las ventajas y las no sé si tú recuerdas y las desventajas de cada uno no sé si tú recuerdas Belich la ventaja del del poli by poli o las que yo veo es que es súper flexible uno puede comenzar y terminar donde uno quiera la ventaja del del box modeling es que desde mi punto de vista es mucho más rápido con tres cortes consigue la geometría es que fácil es exactamente es que es fácil eh con tres cortes pues consigue la geometría eh antes que nada muchachos algo que olvidé ayer fíjense fíjense la mejor manera o la manera más fácil de conseguir loops bueno ayer ayer les estaba hablando de los de los loops eh w sub divide vamos a ponerle aquí diez cortes les hablé de los loops lineales que son estos que estarían aquí o sea un loop que va de un lado a otro incluso podría dar una vuelta ¿no? que estos son los que vamos a preferir en todo momento si nuestra nuestra geometría lo permite el el vamos a preferir siempre los lineales ah Nahuel pues estábamos comentando sobre o yo les estaba comentando que que sobre el modelo aquel que te estabas haciendo para escape el personaje anime recuerdo que en aquella oportunidad que estabas haciéndolo en vivo estábamos hablando del 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 donde tú en ese momento estabas utilizando o sea que la discusión realmente no era de cuál era mejor sino las ventajas y desventajas de 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 cada uno yo particularmente modelo eh o prefiero modelar buck modeling porque me parece que es muy rápido pues con unos pequeños cortes se consigue la geometría o con un número bajo de cortes consigues la geometría mientras que el poli el y después obviamente pulis eh mientras que el poli by poli la ventaja que yo le veo es la flexibilidad además de que es mucho más fácil usar poli by poli cuando estás haciendo retopo obviamente hacer buck modeling sobre un retopo se complica eh bueno pero en fin no sé si 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 tú quieres si tú quisieras comentar alguna de las de las otras ventajas que yo no haya mencionado del poli by poli y bueno y hoy vamos a yo les voy a mostrar a los muchachos como yo modelo vos modelo una cosa que olvidé ayer cuando comentaba sobre los loops es que siempre debemos eh preferir los los loops lineales es decir evitar los loops circulares o sea solamente poner los loops circulares donde los necesitemos los loops circulares entre otras cosas pueden servirnos para para reducir geometría es decir si tenemos un loop que va en este sentido generándonos 10 subdivisiones acá si nosotros hacemos un loop circular un loop que venga y se regrese perdón vamos a borrar aquí bueno aquí mismo un loop que venga y se regrese aquí tendríamos una entrada de 10 vértices y aquí tendríamos una salida quizás de 8 vértices los loops circulares también nos sirven para reducción de vértices eh otra cosa eh ah bueno un el 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 un recurso bastante importante para reducción de vértices es una cosa que acá llamamos el papagayo que es agarrar tres vértices al m center eh el el chif r el chif r la chif r el chif r el chif r es repetir el último operador ege entonces aquí tenemos una entrada de no sé, 10 vértices y aquí están saliendo 8, y acá si hago otro papagayo si hago otro por acá LM AdCenter no sé en dónde no era LM AdCenter LM AdCenter XPR 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 Tapfaces F pues, si se fijan se ha generado un loop circular obviamente, luego de que hacemos eso, debería haber una distribución más ecuánime acá en estos loops un plugin súper bueno para la topología que de hecho ah, Belic está aquí hablando que de hecho Belic tiene un video pues el papagayo en Venezuela a los cometas no sé cómo lo llamarán en Argentina los cometas pues todas estas cositas que que vuelan los niños que vuelan los niños de papel en Venezuela nosotros no le decimos cometa bueno, le decimos cometa pero muy poco realmente nosotros lo llamamos en Venezuela papagayo y bueno, esto tiene la forma como de un papagayo un rombo un rombo como los papagayos este Blender Blender tiene ahorita actualmente un plugin llamado Loop Tool Belic por allí el barrilete exactamente barrilete, papagayo o o rombo no sé cómo lo quieran llamar nosotros lo llamamos rombo perdón, papagayo Belic por cierto Belic por cierto tiene tiene un videito de de los Loop Tool que creo que que no se ha desactualizado porque los Loop Tool desde que salió ese video de Belic que sería un par de años supongo el Loop Tool no ha cambiado en nada creo yo y está muy bueno está muy bueno de hecho yo conocí los Loop Tool gracias a ese video y y pues es espectacular fíjense después nos tocaría sobre esta reducción que hicimos este sencillamente poner más ecuánime el Mesh podría ser con un Space bueno acá podríamos quizás relajar en fin vamos a relajar acá relax y ahí está nuestro relax acá ¿qué tiene de bueno este adón? tiene de bueno que él nos convierte el Mesh nos nos relaja nos nos da un espaciado hace círculos etcétera pero todo eso lo hace tratando de mantener la geometría el Blender trata de no dañar la forma y esto es super útil bueno acá hicimos un un Loop circular muchachos para la reducción que ayer no les comenté eso pero más importante que este de la reducción es cómo conseguir un Loop circular de manera fácil la manera más fácil de conseguir un Loop circular pues es realmente tonta la manera más fácil es una extrusión E y escalamos obviamente pudiéramos usar E para extrudir como lo usé yo allí y extrudí y dejé en el mismo lugar o Blender tiene una herramientita mucho más práctica que se llama E de Insert y es realmente una extrusión pero que la deje en el mismo lugar si se fijan aquí se generó un Loop circular lo que nos tocaría sería en todo caso redondearlo si fuera el el caso pero acá está la manera más fácil de entonces de conseguir Loop circulares son las extrusiones ok eso por allí vamos les voy a mostrar un par de archivos para que miremos la topología fíjense cuando ustedes estén rillando sobre todo los rostros es posible que no todos los rostros o que no todas las topologías sean iguales pero en un sentido general todas obedecen a las mismas reglas y obviamente estas reglas no son leyes es decir se pueden brincar si se desea y se pueden alterar Open Ressent ajá aquí tengo un personajito que se llama Clara que es una muñeca de porcelana Optimum por cierto por cierto muchachos y bueno esto más bien es una pregunta para más que mostrarle algo es algo que ayer bajé una de la versión nueva de de los betas de Blender de Blender este nuevo Blender que se viene y una cosa que me chocó bastante son los modos no están en el viewport los modos ahora están en la ventana de información y eso pues me pareció o por lo menos en la versión de ayer estaba me pareció súper raro bueno yo como siempre confío plenamente en Tom pero bueno está loquísimo eso fíjense muchachos acá pese a cualquier este modificación sobre lo que conversamos ayer el funcionamiento de este esta topología o la forma de esta topología pues es exactamente la misma está hecha para facilitar la deformación es decir acá en la boca donde necesito que los vértices se desplacen hacia arriba hacia abajo y especialmente en diagonal pues tienen los loops para hacer estos movimientos ¿sí? para para poder realizar estos desplazamientos igualmente lo importante son los ojos que tienen los loops para cerrar y abrir los ojos y las cejas y finalmente bueno vamos a ver todos los los loops vamos a ver todos los loops y ya les muestro los loops tienen los loops convencionales incluso aunque no presente aunque presenta ciertas variaciones con respecto al modelo básico en el fondo pues tiene los loops necesarios fíjense boca nariz boca antifaz y ojo ahí obviamente el que coge toda la cabeza puede presentar alteraciones le estaba comentando como por ejemplo este loop este loop es rarísimo es decir este loop no es parte del loop convencional pero realmente yo lo que lo que buscaba yo acá es como les mostré fíjense acá está un papagayo y es una necesito subdividir acá la nariz para mejorar la geometría pero acá ya tengo demasiados vértices y sencillamente esto acá es una reducción otra cosita la barra superior va a tener una barra global arriba y la interfaz del sistema de barra ah está hablando sobre lo que le pregunté del otro modo es el nuevo sistema de workspace falta la interfaz para la barra superior barra superior loco bastardo esa es culpa del tipo de gurú blender gurú ahora vamos a tener una barra superior va a tener una barra global arriba y la interfaz del sistema de barra es para los distintos viewports no sé bien cuál va a ser el camino pero la interfaz no está ni verde o sea está muy primitiva por eso está ahí pues es rarísimo supongo que eso va a cambiar mucho fíjense yo acá perdón sí ese 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 blender gurú cómo se llama él no me acuerdo cómo lo odiamos bueno yo lo odié mucho cuando él dijo vamos a cambiar la interfaz de blender que no sirve no realmente el tipo es buenísimo buenísimo el tipo es genial los tutoriales de él son muy buenos fíjense yo aquí he puesto este papagayo y este papagayo no es parte de la de la topología esta que le les mostré la topología básica sin embargo él me está ayudando a reducir otra cosa que se puede conseguir en una topología es una destrucción acá es decir una destrucción hacia adentro ¿para qué? pues muchos la usan para generar más volumen en la ceja es decir para generar los loops necesarios para generar volumen un loop circular acá para generar más volumen en la ceja en este modelo pues no me pareció necesario así que no lo tienen bueno les voy a mostrar antes de seguir para seguir les voy a mostrar vamos a seguir de este y vamos a abrir otro open este es un modelito de un animal un animal antropomórfico supongo que es la forma de decirlo de un proyecto donde trabajé yo antes de venirme de Venezuela de unos chicos que se llaman Ravi Pelada Studio que son muy buenos donde la producción se llama Te lo cuento está ahorita en plena producción ya se tienen por ahí pilotos deben estar haciendo los capítulos yo trabajé en el piloto y en la preparación previa en la preproducción de todos los capítulos haciendo Rick allá quedó haciendo Rick Ángel Altube Altube creo que es la vida de él que es muy bueno y bueno ellos siguen trabajando en eso yo les comenté y les pedí autorización para mostrarlo porque esto es este modelo aunque lo modele yo no es de mi propiedad pero igual se lo muestro por acá ahí tiene un check-in fíjense si vemos una topología de este señor a pesar de que ah bueno eso es un punto también que bueno es obvio la topología se superquita la forma es decir es la topología chévere todo finísimo la topología que bella la topología es todo pero por sobre la topología nosotros vamos a poner en nivel de importancia la forma es decir primero antes que nada buscamos conseguir el modelo si el modelo lo conseguimos con los modelos topológicos este habituales pues buenísimo si es imposible o se dificulta pues que vamos a sacrificar no vamos a sacrificar la forma del modelo obviamente vamos a sacrificar la topología o en tal caso negociar entre ambas este entonces les muestro acá este a pesar de que tiene una forma diferente pues si miramos la topología pues la topología usa los mismos principios luz para la para la boca nariz boca antifaz y ojo si realmente la entonces ahí vemos que la topología independientemente de si es un modelo animal si fuera un perro o un perro realista no sé el que estamos haciendo pues deberíamos tratar de que la topología si va a ser animado ayude a la animación sin embargo tiene algunas alteraciones y algunas cosas que no se pueden evitar es posible nosotros hablamos de los polos y evitar siempre los polos verdad ayer especialmente los polos que vamos a evitar son los polos que son o sea tenemos polos de 3 y polos de 5 que vimos ayer que no funcionan para desviar los face loop pero ya polos de 6 de 7 de 8 de 9 de 10 ya eso si en todos los casos tratar de de llevarlos a que no a que no exista un polo de 6 se puede convertir en dos polos de 5 es decir repartir una de las aristas entre dos polos ¿para qué? para reducir cualquier artefacto porque un polo de 6 pues el artefacto es mucho más visible que en un polo de 5 entonces podríamos partir un polo de 6 en un polo de 5 por ahí otra cosa también a considerar importante he visto en los ojos les voy a decir no sé cuál sea lo mejor pero yo les voy a decir por qué yo no haría lo siguiente he visto que en los ojos tratan de reducir los polos de el polo cuando se usa una esfera V en los ojos ajá exactamente como acá miren fíjense justamente aquí está el el un ejemplo de esto vamos a quitarle ese material negro en los polos en los ojos perdón hay un polo en el centro qué deberíamos preferir el polo del centro uno solo o múltiples polos menores acá como recomendación aunque esto realmente es muy poco notable bien si está en el centro o o hacia los lados yo recomendaría en lugar de dividirlo entre cuatro polos pues dejar un solo un solo ya que es inevitable un artefacto en los ojos pues dejar solo uno estos cuatro politos acá nos están generando artefactos claro el artefacto no es tan notable porque el ángulo es bastante reducido el ángulo donde donde están los polos pero así como es reducido acá también es reducido acá entonces en lugar de sugeriría yo en lugar de dividir o de de dividir un polo en los ojos y tener cuatro artefactos dejarlo como un solo artefacto no sé es allí pues es cosa de preferencia volvemos a la topología o progresa es por ahí todo claro muchachos o hay alguna duda ajá este modelo que es viejo 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 ah no está está buscando modelos modelos para para mostrar los artefactos de división claro claro vamos a buscar un último más es una clara librería lili vamos a abrir lili a ver que tal fíjese otro modelo diferente forma al que vimos es otra muñeca aunque la forma de la cara no sé si recuerdan el anterior es diferente la topología sigue siendo la misma ah por cierto muchachos rehusar rehusar es una buena práctica ¿por qué? porque reduce el tiempo si se fijan la oreja de un modelo es la misma oreja para todos posiblemente se puede editar para ser la más grande más pequeña pero el rehusar el rehusar partes de un modelo en otro pues es una práctica bastante buena y que facilita este trabajo fíjense acá a pesar de que este modelo tiene una forma diferente también el primer rostro que vimos la topología pues es la misma bueno nada el con esto muchachos ya tenemos bastantes ejemplos de de topología de personajes humanos de personajes de animales entonces vamos a comenzar mimo fíjense lo primero que va a hacer voy a borrar este cubito y voy a cargar una imagen la imagen de mi modelo eeeh va a poner image open image open creo que lo puse en el escritorio por cierto muchachos sop solo a no está acá en TV simetría png por cierto muchachos sobre esta imagen esta imagen no es mía esta imagen yo la bajé de internet hace años pero no recuerdo de donde es es decir yo no ni siquiera tengo los derechos para para redistribuirla entonces si alguno de ustedes la reconoce y me dice de donde pues estaría genial para yo poner en la descripción los créditos pues los créditos de quien subió esta imagen creo este estaba en un lugar de referencias pero no recuerdo cual era ok muchachos comenzamos antes de comenzar vamos aquí a youtube vamos a ver mi canal esta es una actualización de un video de este video que le estaba mostrando yo hace poco de book modeling acá en el video hay una pequeña explicación conocimientos previos consideraciones iniciales las consideraciones iniciales aunque yo he cambiado un poquito el modelo topológico que utilizaba acá y el que utilizo actualmente las consideraciones son las mismas a ver añadir solo cortes instrucciones y vértices necesarios para construir la topología básica evitando así mallas densas la construcción del modelo progresiva con el modelado de otras partes del cuerpo se genera el look que servirá para dar detalle al rostro ese es un tópico importante fíjense nosotros vamos a tratar de construir solo los vértices necesarios para generar el volumen obviamente el volumen en primera instancia no nos va a quedar exacto a lo que queríamos hacer pero en el transcurso del modelado muchos muchos edge loops que van desde por ejemplo desde el dedo gordo del pie van a terminar en la cara entonces vamos a utilizar esos edge loops para pulir la cara es decir nosotros vamos a pulir ya cuando el modelo esté realmente listo porque si nosotros pulimos y generamos una malla densa obviamente cuando estemos haciendo el cuerpo es posible que siga mandando loop hacia la cara y entonces no vamos a tener una malla densa sino una malla re densa entonces tener cuidado con eso dos acomodar y posicionar los vértices y loop correctamente al generarlos para un mejor workflow y evitar la acumulación de trabajo eso también es importante vértice que añadimos vértice que componemos ¿por qué? porque si añadimos 200 cortes y luego componemos pues se nos se nos acumula trabajo y es más difícil al final pues conseguir la geometría deseada cosa que hay que hacer es revisar el modelo desde todas las vistas en todo momento no, no, no bueno te perdiste ya el modelado ya finalizamos ahorita lo que estamos no mentira no hemos terminado está temprano R realmente lo que estaba haciendo era unas aclaratorias previas y viendo algunos ejemplos sobre la cosa entonces al final del proceso obtendremos el carácter terminado solo la base ajá al final del proceso no tendremos ah bueno al final de este video que no obviamente no es un sino que tenemos es la base perfecto eso está entendido entonces bueno sin ya más habladera comenzamos fíjense este este método que yo uso mi workflow se basa básicamente en destruir los polos de 6 que se generan y cuando convierto esos polos de 6 en polos de 5 pues se genera se va generando la geometría necesaria para construir el rostro con chipa añadimos un mesh plano modo de edición añadir un planito rotar en X 90 grados para que me quede rotar en X 90 grados para que me quede de frente a la cámara el pivote en el cursor punto para pivote en el cursor es en X 0 para llevarlo esta lista a X añadimos el modificador mirror y generamos este ladito vamos a trabajar solo sobre este lado ok vértice añadido vértice que componemos es decir lo vemos de frente vista 1 vamos a activar el clipping lo desplazamos esto lo ponemos en la frente no hay que ser muy preciso al colocar los vértices porque obviamente los vértices van a ir cambiando a medida que va avanzando nuestro modelado vista frontal está perfecto ahora vamos a acomodar los vértices en la vista lateral fíjense que la vista lateral estoy acá debería irme hasta acá ok G en X perdón en Y y muevo mis vértices hasta allá ok vértice añadido vértice que compongo voy a hablar interpolo pues si acá en el frente está en la frente y en la barbilla pues en el lateral debería estar en el frente y la barbilla una cosa a considerar muchachos es que la modelo no es un robot es decir no es una escultura no es algo tieso sino que es una modelo que se mueve entonces es posible que algunas cosas en la vista lateral no coincidan en la vista frontal y viceversa por ejemplo la altura de la boca está muy cerca pero no es exacta entonces ya ahí queda de parte del modelador pues saber interpolar entre ambas cosas pero bueno entonces no nos asustamos si algún alguna cosa no nos coincide en un lado o en otro ok aquí fíjense ya aquí pues tengo la forma de la cara básica voy a generar o voy a tratar de separar mi cara en los diversos looks en el look de los ojos el look de la boca el look nariz boca hay el look obviamente del antifaje entonces lo primero que voy a hacer es partir la cara en dos para generar dos looks este vértice de acá ah muchachos por cierto si vieron el video el video aquel el el timelapse eh y esta y este de acá posiblemente yo he cambiado algunas cositas de porque me parece mejor entre entre aquella entre aquel video y lo que vamos a ver ahora no son no es exactamente el mismo modelado pero ambos son funcionales entonces ambos modelos del rostro al final van a ser funcionales vértice que que añado vértice que corrijo uno de los cambios es este vértice este vértice va a traducirse en un polo y el polo lo vamos a mover al frente de la cara para generar eh pues el frente de la cara es mucho más plano que ponerlo aquí en un ángulo eso es una de las modificaciones entre aquel y como es más plano pues la el artefacto generado pues es menor sin embargo ambos andan ok fíjense tengo obviamente un flujo acá y un flujo acá o lo que se va a convertir en un flujo acá todavía no tengo los flujos solamente tengo dos caras pero eso se va a convertir en un flujo acá y en un flujo acá ok les había comentado yo que la mejor forma de hacer eh loops son las extrusiones entonces quitando el clipping acá o vamos a ver las diferencias las diferencias con el clipping activo extrudo y escalo control coma para quitar el pivote en el cursor y escalo fíjense con el clipping activo no se generan caras intermedias caras en el medio ok compongo añado vértice vértice que añado vértice que arreglo vamos a la vista lateral quedó como un pato vértice que añado vértice que arreglo esa es la ley va a ser bastante fastidioso este video porque voy a decir doscientas veces vértice que añado vértice que arreglo ok ok poner esta acá mejor tres y al nivel de la mejilla ok face selecciono esta cara la cara que está en los ojos y quito el clipping perdón insert y de insert fíjense ahora con el insert desactivado del clipping desactivado si me genero cara en el centro ok añadí cuatro vértices y vamos a posicionarlos en los ojos vamos a correr este un toque más vista lateral y posicionamos ok si se fijan ya tengo aquí dos flujos con sencillamente crear extrusión pero hay recuerdan que les dije miren muchachos esta técnica vamos a generar la geometría necesaria eliminando polos de seis si se fijan generamos un polo de seis uno dos vamos a escribirlo un una arista dos aristas tres aristas cuatro aristas y para el lado del mirror cinco y seis tenemos un polo de seis los polos que son necesarios para cambiar los flujos son polos de cinco entonces este señor lo vamos a eliminar y este de acá también este de acá de la frente acá también se genera un polo uno dos tres cuatro cuando estudiamos cinco y seis si se fijan que tenemos que vamos a tener seis polos acá bueno perdón un polo de seis acá ok vamos a considerar eso para eliminarlo alguna preguntita muchachos por allí bueno ya me escribirán ahí en el chat fíjense tenemos esta formita y aquí se puede ver no la cara definida pero el cerebro humano es bastante bastante tontis y esto podría reconocerlo como una cara y eso es un buen signo borramos estas caritas generadas faces ok vamos a generar una subdivisión acá con W subdivide o con K utilizando la herramienta del cuchillo para mejorar esta geometría acá esa que bueno ok vértice que añado vértice que compongo ok y aquí estamos fíjense quedamos en que vamos a matar este polito que está acá ¿cómo lo matamos? pues vamos a generar subdivisión nos va a quedar un par de triángulos y el par de triángulos al unirlos pues obviamente nos genera una cara acá para el cuchillo un corte acá hacia el ojo hacia acá la amplitud de la nariz y hacia el centro de la boca obviamente este hay que correrlo un poquito más al frente control tag faces si se fijan el vértice añadido o los vértices las alistas añadidas fueron estas y me quedo hasta un triángulo control tag faces y adiós triangulitos con f f para para unir triángulos f si se fijan vamos a hacer la cuenta nuevamente acá había estaba el polo ahora contamos uno dos tres y en el mirror cuatro en ese polo se fue ok mismo de siempre añado compongo ok vamos a utilizar la misma la misma forma de componer vértices que usamos arriba y abajo vamos a componer esta acá más arriba para darle espacio acá recuerden que entra un loop entonces yo lo que acá entra un loop que agarro la nariz y la boca entonces lo que estoy dándole es un poquito de espacio subiendo este vértice fíjense quedamos en que vértice que añado vértice que compongo y eso es para todo el año si quieren bajarle volumen a la a los audífonos o las cornetas para que no me escuchen más diciendo vértice que añado vértice que compongo tenemos otro polito aquí voy al centro este polo de aquí que vimos que también era un polo de C o se va a generar cuando estudiamos un polo de C cuchillo K de knife al vértice este arriba y F adiós polo entonces cuando estudiamos nos va a quedar uno dos obviamente la exclusión para arriba tres y cuatro adiós al poniente vamos a hacer una pequeña subdivisión acá y vamos a darle mejor forma a nuestra cosa ok vista lateral en las dos vistas estará muy pendiente y no solamente las dos vistas una cosa que nos pasa mucho cuando modelamos es que estamos pendientes de la vista lateral y la frontal cosa que está bien cosa que por supuesto está muy muy bien ok pero el por momentos podemos olvidar otras vistas como la superior si se fijan en la vista lateral y en la vista frontal se veía bastante bien sin embargo la cabeza me está quedando plana y no solamente plana sino que me está quedando como una una V fíjense acá esta es mi volumen recto y eso pues no es muy correcto que digamos vamos a mirar también esta vista y vamos a tratar de que la de que la la geometría pues no nos quede como una V sino que nos quede como un arco ligerito como un ligero arco fíjense hemos generado ya dos loops el loop nariz boca el loop antifaja voy a abrir hay dos formas obviamente necesito el loop ojo y hay dos formas de hacerlo podría yo seleccionar este señor aquí y escalarlo y extrudir ahí tengo mi luz de ojo sin embargo pues ya perdí mucho tiempo colocando estos señores aquí lo que voy a generar es una subdivisión eh cuál es el tenemos tenemos acá un flujo que va en este sentido considerando eso yo necesito un flujo que vaya así para hacer el flujo del ojo pues en este caso pues la extrusión funcionaba como les mostré hace unos segundos pero si yo genero polos de otra forma porque la extrusión lo que me hace generar polos si eh pero si yo genero esos polos de otra forma pues también es válido otra forma de generar ese polito allí sería W subdivar fíjense que se genera un hengón acá hengón acá y un triángulo y un triángulo sencillamente al M accente shift r y borrar lujo circular lujo de la antifar si ajá llegué a ver porque entender no llegó a no pues bienvenido no y eso es cuestión de de práctica cuando se entiende fíjense en los dos casos bien sea eh si no se entiende muchachos rápidamente me escriben ahí un mensaje mira David repite eso que no 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 entendí y yo bueno calcularé uno o dos minutos atrás lo que hice y lo vuelvo a hacer fíjense vamos a componer estos politos acá estos perdón estos vértices recién añadidos acá se añadieron creo que en el momento en que se han añadido más vamos a ver que se hace un solo golpe pero siguen siendo pocos y está sencillo para componer siempre tratar de tratar aunque a veces no es posible de mantener las mallas relajadas lo más posible obviamente en algunos casos se dificulta relajar la malla sino que se generan ángulos muy muy fuertes pero lo ideal es que el flujo sea suave que sea como este por ejemplo suave si tuviéramos una cosa así y de repente se quiebra mucho voy a tratar de evitar eso ok fíjese aquí tenemos flujos en estos polos tenemos flujos que no son tan suaves pero no hay forma obviamente más adelante con la subdividiendo un poco más vamos a relajarlos más pero son polos y obviamente el polo pues para relajarlo por supuesto ok ya generamos el flujo de los ojos el flujo de los ojos es la nifra vamos a trabajar ahora con el flujo de la nariz y la boca fíjense acá tengo un vértice perdón tengo un espacio en blanco este que está acá pero no tengo malla sencillamente lo que control chip z para borrar esto sencillamente lo que voy a hacer es generar la geometría para que me cura esto aquí compongo estudo y otra extrusión al centro y sencillamente hago mis caritas aquí f y f un poco y bien y bien ahí bueno se parece ya a boldemont cosa que está bien fíjense acá tenemos si se fijan tenemos esta lista que va en este sentido y luego un quiebre fuerte hacia acá pues vamos a corregir eso vamos a suavizar a relajar la malla obviamente lo más posible si si no podemos relajarla más que esto pues bien ok por ahí vamos a hacer ahora una subdivisión acá para generar para generar el loop de la boca allá va antes que nada voy a hacer un corte aquí pues fíjense que acá tengo un volumen que no estoy siguiendo voy a hacer un pequeño cortecito acá para dar ese volumen vértice que añado vértice que compongo no me voy hago el corte y apenas lo hago reposiciono los vértices para que ande bien no acumular trabajo ese es el secreto vamos a revisar la boca fíjense la boca aquí este es mi loop de la boca si lo veo de abajo es un error es decir no tengo una curva bien tengo realmente una cosa punta de agua entonces llevando este pues le doy más curvatura obviamente cuando añadamos añadimos más más corte pues queda menos 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 como un pájaro control R en el piso frontal control R y hago un corte para definir lo que va a ser el loop de la boca por un lado y el loop de nariz boca por otro lado entonces voy aquí compongo se añayeron en este caso muchísimos vértices más no acá arriba relajo mi mesh no solamente el relax viene por los ángulos por los ángulos que se quiebran sino que también por el espaciado de la madre un mes relajado debe tener un espaciado o las alitas más o menos regulares en dimensión ok necesito añadir un nuevo loop acá para darle forma a la barbilla y además generar este loop nariz boca obviamente el loop que añado el loop que relajo y con poco en ambas vistas ok vemos a voltemort va bastante bien ya se está apreciando la geometría una recomendación pero es más o menos una cosa de gusto personal es modelar sin SOXO ¿por qué muchachos? ¿por qué modelar sin SOXO? ¿por qué yo recomiendo modelar sin SOXO? sin subdividir a a modelar con un SOXO rectivo ya se ve que va agarrando la forma y fíjense que lo que estoy haciendo es primero retomando lo que hice fue eliminar los poros los poros de 6 que se me generaron en el centro del rostro cuando partí la cara en 2 cuando partí la cara en 2 hice la extrusión hacia el ojo y hacia la boca solucioné esos poros y esos polos la solución de esos polos pues me generó geometría que la acomodé y ahora y después sencillamente lo que hice fue sobre esos dos loops importantes que eran el antifaz porque recuerdan que el primero que se generé fue el antifaz y la nariz pues sobre esos loops importantes generé los ojos y ahorita estoy haciendo la boca ok porque prefiero yo modelar sin sub-sopsor porque el sub-sopsor el sub-sopsor nos encanta o a mi me encantaba hace tiempo modelar con el sub-sopsor activo porque el sub-sopsor hace que se vea mas bonito miren que hermoso esta quedando hace que todo se vea mas suave sin embargo la posición de los vértices con el software activo no es la posición verdadera entonces uno tiende a caer en errores en errores que se reflejan luego en el rig porque uno confía en que la forma con el software está bien pero cuando uno riguea el armature va antes por lo general va antes que el software y entonces allí es donde viene la complicación en el stack el armature va antes que el software y bueno si el armature lo ponemos después del software pues excelente podemos modelar con software pero ya que el armature va el armature o el mes de foro va antes del software pues modelemos el software para tener una geometría verdadera y no hacer esas confusiones de malla que son pues un enredo después para arreglarlo ok y aquí tengo como habíamos visto los grupos importantes fabricados antifaz nariz boca eso está muy bien nariz boca antifaz obviamente donde se generan los grupos o es decir donde donde hubo un loop o donde la malla cambia el flujo pues se generan polos este polo es de 5 y este polo lo necesito para generar los diferentes flujos entonces lo dejo ahí pero trato de ponerlo en el lugar más plano posible para que su efecto o el artefacto generado sea lo menor visible posible ok tengo mi flujo de la nariz mi flujo de la nariz boca mi flujo de la boca ya va agarrando forma vamos a hacer la nariz selecciono esta carita de acá antes de hacerlo vamos a componerlo a darle una formita más adecuada aquí agua muchachos cuando modelen esta no es que yo soy un genio yo soy un puto genio que miren como debemos de brotar es increíble a mí no me sale no me sale no me sale muchachos eso no es nada de genialidad es práctica antes de yo poderme aprender este flujo así como me lo conozco al peluche de que puedo hacer esta mujer este en no sé en 10 minutos igual como puedo manejar la cara del tigre que lo muestre en 10 minutos utilizando el bob modeling es sencillamente práctica no es que yo sea genial de hecho yo soy la persona menos artística que conozco yo estoy rodeado de muchos artistas por este trabajo y yo soy el menos artista de todos yo sencillamente soy técnico yo lo que agarro es una técnica y la me la aprendo al caletre y esto es igual esto es un caletre no sé si conocen esa palabra en otros países caletre es aprenderse las cosas de memoria o sea que no no ni siquiera ni siquiera me tengo a mirar por qué por qué estoy haciendo eso no me lo sé de memoria ok selecciono esta carita que está acá que dejé para especialmente para la nariz y la extrudo obviamente vértice que añado vértice que compongo relajar como le dicen al caletre en otros países vista lateral y vista frontal y vista frontal pnx y aquí va tomando forma la nariz fíjense lo importante aquí yo la veo bien aquí la veo bien la importancia de ver desde otras vistas es una porquería cale no bueno eso es en venezuela en venezuela le decimos caletre al donde eres tú que país ok aquí la nariz me está quedando un poquito mejor importancia de verlo desde todas las perspectivas ok g face selecciono voy a hacer lo argentina no hay ninguna palabra en argentina para decir cuando uno se aprende las cosas en memoria mire voy a agarrar esta antes de hacer esta cosa de acá voy a componer este flujito de acá lo selecciono de cabo a rabo y me voy a las herramientas de look tool y le digo relax y fíjense como me lo relajo es excelente se embotellan las cosas ah exacto el embotellan creo que creo que lo he escuchado en venezuela que es llevar las cosas por no 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 mentira no es embotellan no embotellan no y Oliver de donde de donde estás tú en mi país se dice se embotellan las cosas pero en que país ok ah bueno fíjense se fijaron en el relax voy a darle control z el relax tengo esto que no me gusta como se ve le digo relax y el me lo hace muy muy suave por aquí en Chile se podría decir capo, mateo, perito ajá muy bueno el look tool ok face ahora si voy con este señor que está acá recuerda voy a hacer dos agujeros uno en esta cara y uno en esta cara obviamente el mirror me va a hacer el de este lado eh que hora es tenemos una hora con cinco eh bueno vamos a hacer este último este último corte este último corte y ah bueno para R que no llegaste no llegaste al principio yo al principio les estaba hablando de los de los look tools Bellis tiene un video muy bueno sobre el look tool chequenlo en su canal desde hace un par de años o un año o no sé cuánto no creo que más no sé hace cuánto tiempo es este video y pero está muy bueno está muy bueno para entender cómo funcionan los look tools ok vamos a hacer esta última extrusión y componer esta esta última cosita porque ya tenemos una hora y mañana continuamos con el modelo vamos a hacer los agujeros de la nariz los agujeros de la nariz sencillamente son una extrusión pero como les comenté si yo extrudo con el clipping activo no me va a generar caras intermedias entonces voy a tener un look así mientras que si desactivo el el clipping del mirror voy a tener dos flujos circulares y eso es lo que yo quiero este clipping ah bueno no creo que con el insert a ver cómo funciona el insert aquí fíjense con el insert porque yo estaba estoy pensando todavía en extrusión con el insert no hay necesidad de de quitar el clipping entonces y de insert y ahí tengo mis dos agujeritos vamos a posicionarlos bien o mejor vamos a verlo en una lateral fíjense aquí tenemos una incongruencia del modelo es decir que en el frontal lo veo de una forma y es porque la modelo se mueve pues porque no es una estatua se mueve cuando se toma la foto frontal y la lateral por entonces lo que voy a hacer es interpolarlo no me importa que me quede que no me quede exactamente igual en ambas vistas fíjense vamos a excluir esta cara hacia adentro bueno y ahí tengo el agujerito hay un problema a 2012 el de look tool y es pero creo que es el mejor video de look tool que yo he visto de hecho es el único que conozco es el único que necesite para ver estas herramientas realmente es de tus mejores videos Bellich realmente está muy bueno ¿qué pasó con Bellich at night? donde estaban los avances como yo disfrutaba Bellich at night fíjense muchachos cuando hice la extrusión igual que cuando hice la extrusión de los ojos y del look nariz boca recuerdan eso fue lo primero que hice después de dividirla acá en dos se me generaron en ese momento se me generaron polos aquí también y no solamente polos sino polos de 6 que son los polos que les comenté vamos a tratar de evitar desde el principio si se fijan acá tenemos una arista dos aristas tres aristas cuatro cinco y seis pues los polos que aceptábamos eran los polos de cinco porque los polos de cinco nos cambian en los polos de cinco y tres nos cambian el flujo del mesh los polos de seis nos generan un artefacto y nos generan un flujo muy extraño entonces vamos a matar esos señores también lo que acabo de hacer es borrar la carita aquí del centro de la cara del de la nariz ok con K misma técnica voy a a la arista central corto voy aquí cruzo y y enter control tag faces y genero una cara ahí está ya no tengo el polo sino que tengo cuatro vértices conectados perdón cuatro aristas conectados al vértice ok añadí un número de vértices X entonces ahora compongo mi geometría fíjense que que los vértices que estoy añadiendo no son vértices para para generar geometría sino para para corregir defectos de la malla vamos a subir todos estos señores para que vaya más con con la nariz de la chica aunque si lo corrijo aquí en la frontal se me va a a a fíjense entonces bueno no sé vamos a ponerlo en algo intermedio aquí ok otro polo acá control tap edge fíjense eh uno dos tres cuatro como es el cuatro aquí está cuatro cinco y seis vamos a matar ese polito ese polo de seis con K al centro al vértice y de aquí para arriba y así generamos eh un un geometría para darle más forma a la nariz al trabique de la nariz entonces control tag faces f para poner la cara y vamos a componer el trabique de la nariz bueno muchachos aquí vamos a hasta aquí vamos a dejarla la partida de hoy pero si se fijan con tres cortes que hice ya nuestra cara tomó forma si yo pongo acá un socks porque tanto lo queremos vemos que ya tengo un rostro humano obviamente un rostro humano feo pero ya tenemos la geometría básica eh control S vamos a guardarlo como está mi drop de aquí ponerle cara como es lo de cortar pues con K con K presiona y te sale la herramienta Nike y pues corta eh fíjense todavía nos sigue faltando geometría para 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 que el modelo quede mejor nos hace falta un corte acá para dar más redondez aquí en la nariz nos hace falta por acá por la nariz también para justamente la nariz nos queda más linda pues los ojos tienen apenas eh los vértices que permitirían parpadear eso también hay que sumarle más pero como les comenté el modelado es progresivo no nos adelantamos sino que vamos parte por parte construyendo los flujos y nada acá también faltaría gente acá también para dar este este volumen que no es como es recto sino es una curvita pero bueno ay nos falta construir los labios hacia adentro también pero eso nos seguimos mañana eh mañana espero que en media horita fíjense acá lo hicimos en casi creo creo yo 40 minutos porque los primeros 20 minutos hablamos sería 40 minutos menos construimos la mitad del rostro eh y bueno y además en 40 minutos hablando es decir mientras yo hablaba y explicaba esto si lo hacemos pues de forma corrida pues toma muchísimo menos tiempo debería tomarnos no sé quizás una hora como máximo fabricar un rostro usando el box modeling bueno muchachos vamos a dejarlo entonces hasta acá eh mañana continuamos con este temita del box modeling si hay alguna duda o lo que sea que aparezca eh pues lo escriben en el comentario de este video y listo editada pues yo trataré si puedo de responder entonces nos vemos mañana gracias por venir a todos eh y nada nos vemos mañana muchachos mucha suerte y practiquenla en este tipo de cosas es súper importante la práctica realmente que seas artista o no no importa yo para nada soy artista soy la persona menos artista que haya lo que hago es lo que tengo es que practico mucho bueno Belich y Otux R eh que más Oliver eh Ariel por supuesto Rufus nos vemos entonces mañana para terminar con el rostro adiós ustedes